profunda hipnosis para detener las preocupaciones y dormir tranquilamente buenas noches soy juan dharma psicólogo y experto en hipnosis hoy te traigo una hipnosis muy especial que te va a ayudar a olvidarte de tus preocupaciones y a irte relajando poco a poco para que puedas descansar aflojar las tensiones de tus músculos y por supuesto relajar también tu mente y así puedas tener una noche de sueño tranquilo muy profundo y reparador quiero que empieces tomando una profunda inspiración por la nariz y que mientras lo haces tenses alguna parte de tu cuerpo puedes cerrar las manos apretando los puños subir los hombros apretar los abdominales y cuando termines de inspirar suelta de golpes presa tensión y deja que el aire salga lentamente por la boca respira ahora con normalidad notando como la respiración va aquietándose para que puedas relajarte un poquito más te voy a pedir que vuelvas a inspirar profundamente por la nariz que tenses los músculos que quieras mientras inspiras y deja que el aire salga lentamente por la boca imagina que con el aire sale la tensión como si al inspirar y tensar los músculos estuvieras concentrando la tensión en un punto y al expirar saliera toda esa tensión con el aire respira de nuevo con normalidad y seguramente estés empezando a sentir que tu cuerpo está un poquito más relajado es posible que notes que tus brazos empiecen a pesar más como si se fueran volviendo más y más blanditos abandonándose sobre la cama y mientras disfrutas de estas sensaciones quiero que pienses en un campo de lavanda esa flor de colores violetas o morados que tiene un perfume muy agradable y relajante y mientras sigues pensando en ese campo de lavanda vuelve a inspirar profundamente por la nariz tensa por última vez los músculos que quieras y ahora ya si suelta esa tensión abandonándote sobre la cama mientras expulsas el aire y toda la tensión que quedaba en tu cuerpo ya puedes respirar con normalidad sentirás ahora que tu respiración es más tranquila el aire entra tranquilamente por la nariz y sale de nuevo poco a poco por tu nariz tus músculos se relajan más y más aflojándose en la cama y puedes imaginar que cuando inspiras estuvieras oliendo ese agradable perfume de lavanda fresca inspira disfrutando de este aire limpio y expira y expira relajándote más un hermoso campo de hierbas aromáticas flores de lavanda mecidas por la brisa mecidas por la brisa un hermoso un hermoso lugar un hermoso lugar para pasear disfrutando del olor de las flores el sonido de la brisa y tus tranquilos pasos por la suave arena de este inmenso campo de lavanda de este inmenso campo de lavanda un tranquilo lugar para pasear descubres descubres zonas en sombra con plantitas de menta fresca otras zonas con tomillo y romero paseando entre flores de agradables aromas sobre algunos pétalos hay posadas mariposas de colores aleteando despacio aleteando despacio mientras se alimentan del néctar de las flores mariposas mariposas blancas amarillas y también azules revoloteando revoloteando entre las plantas mariposas mientras paseas te parece ver en ocasiones una mariposa multicolor segun le dan los rayos del sol Parece tener colores rojos, azules, verdes y de todos los colores del arco iris. Cuando la ves, te fijas que vuela de una manera especial. Las mariposas normales revolotean entre las flores con un vuelo que es como a saltitos. Sin embargo, la mariposa multicolor bate sus alas despacio. Casi planea como hacen algunos pájaros. Es tan hermoso ver sus colores cambiando con la luz. Decides seguirla en la distancia a ver dónde te lleva. Las demás mariposas van aleteando de una flor a otra. Y siguiendo a la mariposa multicolor, vas atravesando una zona del campo que no habías descubierto hasta ahora. Es como si te llevara por un camino secreto, oculto a la vista. Después de varios giros, poco a poco te va llevando a una zona con árboles. Y a medida que avanzáis, los árboles van siendo cada vez más abundantes. Cada vez con más ramas, hasta llegar a un punto en el que si no fuera porque estás siguiendo a esta mariposa, no serías capaz de encontrar este camino secreto. La luz se filtra agradablemente a través de las hojas de los árboles, creando un bonito tapiz de luz en el suelo. La mariposa va pasando por estos rayos de luz que iluminan sus alas con tonos verdes. Naranjas, naranjas o incluso dorados brillantes. Y por fin, tras un paseo por este tupido bosque, llegáis a un impresionante lago. Protegido por los árboles. Invisible a la vista de los demás. En el centro del lago, una curiosa isla circular. La mariposa te conduce hasta una barca blanca. Y cuando subes a ella, la mariposa toca las velas y el viento empieza a impulsar despacito esta barca hacia la isla. El relajante sonido de las olitas contra la barca. La mariposa soplando sobre las velas. Y la mariposa se queda posada en la proa del barco. Sus alas arco iris empiezan a brillar. Y solo entonces, atravesáis una barrera protectora que envuelve la isla en forma de esfera. Aquí dentro, el tiempo parece haberse detenido. La brisa ha quedado allá afuera de esta esfera invisible. Y la barca sigue impulsada por la inercia que llevaba. O tal vez, de alguna forma mágica, por las alas de la mariposa. Poco a poco, vais llegando a la isla donde el tiempo se ha detenido y la paz reina en en cada rincón. Con la protección de la esfera invisible. Donde el tiempo se detiene y puedes encontrar la paz para descansar tranquilamente. Disfrutar paseando por el bosquecillo de la isla. Detenerte a contemplar los exteriores de un pequeño palacio. Disfrutar de las vistas de un lago completamente quieto. Y recorrer las escaleras y jardines que rodean al palacio. Todo está tranquilo. Todo está tranquilo. Y la mariposa te va enseñando este hermoso lugar. Sientes que aquí puedes disfrutar por fin. De detenerte a contemplar las flores. Caminar por curiosos jardines. Con la mágica compañía de la mariposa multicolor. Una bonita fuente de cristal. Setos perfectamente cortados. Bonitas esculturas. Que invitan a la calma y la tranquilidad. Poco a poco vais llegando a la entrada del palacio. Y solo cuando la mariposa roza las puertas, éstas se abren. La luz del sol a través de las vidrieras de las ventanas. Se tiñe de tonos rojos, azulados, amarillos, verdes. Creando un espectáculo de luces de colores. En cada sala del castillo. En algunas habitaciones predominan tonos rosados. En otras salas, la luz tiende a ser más anaranjada. Todo el palacio perfectamente iluminado. Con los tonos multicolores de la mariposa. La mariposa va conduciéndote al dormitorio principal. Y de nuevo, las puertas solo se abren cuando se posa sobre ellas. Ves una enorme y mullida cama. Perfectamente preparada para dormir y soñar. Con ganas de probarla, te tumbas sobre ella. Y el agradable tacto de la almohada te hace sentir en casa. La mariposa vuela. La mariposa vuela. Hacia la cara interior de las puertas. Y cuando se posa allí, éstas se cierran. Para que puedas descansar a gusto. Con la protección de luces multicolores. Sobre esta mullida cama. Tan agradable. Para descansar. Y las ganas de disfrutar de bonitos sueños. Plotando a gusto. Rodeándote luz mágica. Haciéndote sonreír. Haciéndote sonreír. 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 feliz, soñando feliz. Soñando feliz. Soñando feliz. Soñando feliz.